Es de ese cuerpo que me atrajo y obviamente tu mirada Quiero confesarte que por mi mente quiero acercarme baby Y discúlpame la musa girl Pero voy a robarte un beso que te recuerde este momento Bailando el dembo Y luego una vueltica y una sonrisita que divino tu flow Y luego un beso que te recuerde este momento Bailando el dembo Y luego una vueltica es de ese cuerpo que me atrajo y obviamente tu mirada Quiero confesarte que por mi mente quiero acercarme baby Y discúlpame la musa girl Pero voy a robarte un beso que te recuerde este momento Bailando el dembo Y luego una vueltica y una sonrisita que divino tu flow Y luego un beso que te recuerde este momento Bailando el dembo Y luego una vueltica es de ese cuerpo que me atrajo y obviamente tu mirada Quiero confesarte que por mi mente quiero acercarme baby Y discúlpame la musa girl Pero voy a robarte un beso que te recuerde este momento Y luego una vueltica es de ese cuerpo que me atrajo y obviamente tu mirada Quiero confesarte y quiero confesarte que por mi mente Quiero acercarme baby Y luego un beso que te recuerde este momento Y luego una vueltica es de ese cuerpo que me atrajo y obviamente tu mirada Quiero confesarte y quiero confesarte y quiero acercarme baby Y discúlpame la musa girl Pero voy a robarte un beso que te recuerde este momento Y luego una vueltica es de ese cuerpo que me atrajo y obviamente tu mirada Quiero confesarte y quiero confesarte y quiero confesarte y quiero acercarme baby Y discúlpame la musa girl Pero voy a robarte un beso que te recuerde este momento Bailando el dembo Y luego una vueltica y una sonrisita que divino tu flow Y luego un beso que te recuerde este momento Bailando el dembo Y luego una vueltica es de ese cuerpo que me atrajo y obviamente tu mirada Quiero confesarte y quiero confesarte y quiero acercarme baby Y discúlpame la musa girl Pero voy a robarte un beso que te recuerde este momento Bailando el dembo Y luego una vueltica y una sonrisita que divino tu flow Y luego un beso que te recuerde este momento Bailando el dembo Y luego una vueltica es de ese cuerpo que me atrajo Y obviamente tu mirada Quiero confesarte y quiero acercarme baby Y discúlpame la musa girl Pero voy a robarte un beso que te recuerde este momento Bailando el dembo Y luego una vueltica y una sonrisita que divino tu flow Y un beso que te recuerde este momento Bailando el dembo Y luego una vueltica es de ese cuerpo que me atrajo